Tú haces radio del enfado y la indignación. Lo utilizas un poco como combustible a la hora de ponerte delante del micrófono. Sabina dice que si no le rompen el corazón no puede componer. Tú podrías hacer radio sin estar enfadado, sin estar indignado, sin tener que cantarle las 40 a nadie. Bueno, hago la crónica rosa. Es decir, yo hago tres horas, bueno, son cuatro, pero vamos, tres en directo de política y luego dos de crónica rosa y de cosas de salud y belleza y tal. Me divierte igual. A mí desde niño siempre me han gustado las revistas, igual que Corín Tellado y leer el Hola y tal. Es decir, yo no soy unidimensional. Hay una parte mía, que es la parte política, que me ha interesado siempre España y veo que esto se va a la mierda, pero además a una velocidad vertiginosa. Entonces, claro, eso me indigna. A mí me indigna que, sobre todo, chicos como yo, que nazcan en mi pueblo ahora, no tengan las oportunidades que tuve yo. Es decir, que yo, que nazco en una familia muy humilde, mi madre maestra, mi padre zapatero, como muchos de mi pueblo, etcétera, y de la España de entonces, yo tuve, gracias a la enseñanza pública y también a un clima moral, social, que era importante, del respeto a los mayores, etcétera, yo tuve unas oportunidades que ahora no tienen los chicos que nazcan en mi pueblo. No tienen. O sea, el pobre está condenado a ser pobre. O sea, mis hijos o mis nietos tendrán mejores oportunidades porque yo tengo un nivel social que me pude permitir la carrera de mi hijo, aunque luego él, lo más importante, se ganó la beca Bill Gates, que es lo más caro del mundo, y además es doctor por Cambridge, que ese es un momento que yo eché en falta a sus abuelos, los que hubieran disfrutado con su nieto allí de doctor por Cambridge, ¿no? Pero ahora no pueden hacerlo. O sea, un chaval que nace ahora, en Madrid todavía, porque en Madrid hay una educación de nivel y hay el cuidado también de la excelencia y tal, pero en Teruel, en mi pueblo, un chico que nazca como yo, no tiene mis oportunidades. Pero eso, ¿cómo es posible 60 años después? Es posible, porque nos la hemos cargado. Es decir, toda la España de las oportunidades que se hizo, con el esfuerzo después de la guerra, con el trabajo, con la moral de trabajo, de la meritocracia, del esfuerzo, que entonces era sagrado, ha desaparecido. Pero ha desaparecido primero en la clase política y luego ya cada vez más en el pueblo llano, que piensa que no hay que esforzarse, que basta una paguita, que una paguita sea siempre un miserable. Es la argentinización, vivir de prestado del Estado, que es lo que decían de los comunistas. Los comunistas hacen como que nos pagan y nosotros hacemos como que trabajamos. Es una frase checoslovaca, checa, buenísima. Pues en España ahora es que hay una educación que es una porquería. Dice, pero ¿cómo va a fallar la educación con la cantidad de dinero que se dedica a la educación, diez veces más que entonces? Pues falla porque los maestros no se creen su papel y los alumnos tampoco. Y los padres, en lugar de ayudar al profesor, ayudan al niño a no ir a clase o a tocar las narices. Que los niños le pegan a los profesores. Pero bueno, ¿esto qué supone? Esto supone que el país que habíamos construido se está yendo a la mierda, pero además por arriba y por abajo, por todas partes. Yo tengo un amigo profesor con el que hablo de estas cosas. Cuando él y yo somos de la misma quinta, somos del mismo pueblo, yo también soy de pueblo, soy de un pueblo que se llama Corcubión. Cuando éramos pequeños, el profesor te decía, el jueves quiero hablar con... El jueves eran los días de tutoría. Y el profesor te decía, el jueves quiero aquí a tus padres. Y yo ya no dormía hasta el jueves. O sea, me iba de allí, intentaba enmendarlo y portarme bien y cambiar en lo que quedase de clase. Pero ya no servía. Y estaba... Y lo hablaba con este amigo, que ahora es profesor, porque yo le decía... Es porque yo tengo la sensación ahora de que si el profesor tiene que hablar con el padre o un alumno, el que tiene un poco de miedo es el profesor. Y él me decía, tal cual, tío. A mí me montan unos pollos. Me decía yo... Porque a mi madre, el profesor le decía, tu hijo es un vago y tu hijo es no sé qué. Y mi madre decía, es verdad. Y añadí algo más. Y luego llegaba a casa y me ponía firme. Claro. Pero en cambio, mi amigo dice, ahora le dices algo del hijo y se lo toma como un ataque. Pero ¿sabes por qué? Porque no quiere que él le estropee en las vacaciones. Porque si el niño tiene que estudiar en verano, le estropea las vacaciones. Y dice, bueno, ¿y ese niño qué va a ser en el futuro? Ah, eso ya veremos. Es decir, es un problema de irresponsabilidad ya generacional. Pero creo que es algo menos pragmático y más emocional. De mi hijo, ¿cómo te atreves tú a decir lo que sea? Yo creo que ahí se disfraza de emocional la comodidad. Que es que mi hijo, ¿por qué tiene que esforzarse? Bueno, que antes era evidente. Todo el mundo tenía que esforzarse. Se había esforzado el abuelo, el padre, el hijo y el nieto. ¿Por qué? Porque la vida es esforzarse. Y si no te esfuerzas, no consigues nada. Pero ahora parece que es que se puede conseguir todo haciendo nada. Y eso, claro, eso es imposible. Eso es en las sociedades subsidiadas argentinas, Argentina, que es en lo que ya estamos en España. No en toda España, pero sí en parte. Y es una cosa dramática. Pues ya digo, o sea, cuando yo estudio y hago mi carrera, siempre estudio con beca y acabo mi carrera, tengo trabajo. Oposiciones, se lo he hecho unas, eran nacionales. Cualquiera, el que más valiera, pues iba a Corcubión o iba a Teruel. Y ahí empezaba su carrera y luego, pues iba, según demostraba, tal. Pero esto de máster y puentes y tal, no, no, no. Era trabajar. Y cuando tú tenías buena fama, publicabas libros, etc., tenías un prestigio que era distinto. El prestigio social no era simplemente el puesto social. El prestigio era distinto. El maestro en un pueblo era sagrado. Era tan sagrado como el cura. Y algo más que el boticario. En Finlandia es así. Finlandia, que es el ejemplo que se utiliza siempre. Es el que más paga a los maestros en toda Europa. No, y el prestigio social. También, pero es que va unido. O sea, si tú tienes prestigio, normalmente la sociedad te paga para ello. En España, los maestros, mi abuelo, Emeterio, el padre de mi madre, que era maestro, luego lo depuraron cuando la guerra. Y entonces lo acogieron antiguos alumnos en Langa, que es un pueblo. Lo acogieron y le pagaban con lo que daba el campo. Suficiente para abastecerse. Que cobraban poco los maestros. Pero todas las familias, siempre en Navidad, no te cuento en La Rioja, que eran zonas ricas y tal. Bueno, siempre tenías para comer el resto del año. Eso era normal. Y no era un soborno del maestro. Era el agradecimiento a la función. Pero eso, igual en los sitios más pobres, el respeto al maestro, eso era fundamental. Todo el mundo se levantaba en la escuela cuando entraba el maestro, en el instituto cuando entraba el maestro. Y en la universidad todavía, en algunas clases, nos levantábamos. Yo recuerdo Blecua Padre, que es realmente de los sabios que yo he tenido de profesor, que hizo una clase comentando la relación de Garcilaso y Petrarca, citando de memoria continuamente versos en español y en italiano. Una hora. Y al terminar, nos levantamos a aplaudir. Porque es de esos regalos. Por eso digo, es que España te regala cosas. Primero, tienes una lengua maravillosa. Me gusta más, pues soy filólogo, escribo, escribo bastante bien y me interesa mucho la literatura. Me gusta la literatura más que me interesa. A lo que se publica ahora no me interesa prácticamente nada, pero están los clásicos. Y tengo libros para leer el resto de mi vida varias veces, no hay problema. Pero ese regalo lo agradecías. Si tú sabías que no era normal. Yo tenía en la Universidad de Barcelona, venían a explicarnos sus libros, Vargas Llosa, García Márquez, Donoso, que vivían entonces en Barcelona. Y nos contaban a los alumnos de literatura hispanoamericana la novela que estaban escribiendo. Entonces, claro, estos son dones que tienes en la vida y que has tenido la suerte de vivir en un país y en una época, en unas circunstancias determinadas. Y a mí lo que me joroba es que cuando esto se pierde por algo grave, no sé, un volcán, un terremoto, una ruina, una catástrofe. Pero cuando esto se pierde por desidia y por cobardía y porque los medios están absolutamente corrompidos hasta el tuétano, empezando por los deportivos, que suelen marcar la pauta en general, pues claro, esto es irritante. Porque al final, ¿quién lo paga? El pobre. El rico siempre se va a salvar. El hijo del rico, aunque sea tonto, de alguna manera se salvará. Pero el hijo del pobre que es listo, ¿qué se va a dedicar? Que se va a ser concejal del PSOE. O sea, es que es tremendo. Y ese cambio se ha producido en muy pocos años, prácticamente de 2004 acá. O sea, en los 19 años desde el 11M, desde que llega Zapatero al poder. Gracias. Gracias por ver el video.